de la comunidad de Israel en la república dominicana. Bienvenida Karen. Gracias, gracias por la invitación. A Karen la vimos hace una semana en un video que se hizo viral en las redes sociales, que alcanzó a decenas de miles de personas en el país y es de la comunidad judía en República Dominicana que creó y lanzó la plataforma, la cuenta Esto es Israel. Queremos empezar por aquí. ¿Qué motiva a la comunidad judía en la República Dominicana a unirse y a crear esta cuenta? Buenos días Loreny, gracias. Gracias por la invitación. Lo que nos motivó es la situación actual por la que está atravesando de Israel en la guerra que está enfrentando en Gaza. Y un poco intentar llevar nuestro mensaje, que es un mensaje de paz, sobre todo con el pueblo dominicano, que la comunidad judía en República Dominicana tenemos una deuda muy importante con el pueblo dominicano, que data de la Segunda Guerra Mundial durante el holocausto, cuando los judíos, República Dominicana, no sé si todo el mundo sabe, pero República Dominicana fue el primer país que abrió sus puertas para los judíos cuando había una crisis de refugiados en Europa con los judíos y nadie quería recibirlos. República Dominicana fue el primero en la conferencia de que habían que aceptó abrir sus puertas cuando más nadie lo hizo. Entonces, la comunidad judía acá siempre ha trabajado, digamos, en forma honesta, tranquila y en paz, y en agradecimiento con República Dominicana por su hospitalidad, por su cariño, por todo. Y queríamos llevar un mensaje, intentar elevar nuestra voz un poco por lo que está pasando nuestros hermanos en Israel y también en Gaza, y llevar un mensaje de paz y de agradecimiento. Y lo que nos unió fue querer transmitir nuestro lado de la historia, porque como en todo conflicto hay varios lados de la historia y era para nosotros importante transmitir un mensaje de paz, porque en una guerra normalmente es un conflicto. Entonces, escuchamos siempre la parte evidentemente mala, que, bueno, no hay parte buena en una guerra, pero queríamos llevar cuál era nuestro mensaje. Karen, ustedes que son una comunidad, en el video vimos que una buena cantidad de personas, también sabemos que hay una buena cantidad aquí en el país. ¿Cómo, luego de estos atentados de octubre, cómo ha cambiado ese ánimo de ustedes? ¿Cómo es la retroalimentación? Supongo que tienen algunos familiares que viven en Israel. ¿Cómo ustedes se mantienen? Porque cualquier llamada, cualquier cosa puede ser un detonante de un problema. ¿Cómo eso ha cambiado su estatus y su tranquilidad? Bueno, curiosamente, yo creo que es importante aclarar que esta guerra comenzó por un ataque terrorista de la organización terrorista Jamás, que es considerada por los países Estados Unidos y muchísimos otros países consideran a Jamás como un grupo terrorista. Y cuando comenzó esta guerra, el 7 de octubre, con un ataque terrorista que hicieron en la Franja de Gaza, probablemente lo que Jamás buscaba era quebrar el espíritu del pueblo judío y quebrar a la comunidad. Y sin embargo, lo que consiguieron fue todo lo contrario. Yo creo que estamos más unidos que nunca en solidaridad. La mayoría de las personas judías en el mundo conocen, tienen familiares en Israel y conocen a alguien. Y al ser tan pequeño Israel, todo el mundo conoce a alguien que estuvo afectado directa o indirectamente o porque tenía un hijo, un sobrino, que estaban en el festival de música, que fue donde atacaron el grupo terrorista Jamás, o en alguno de los kibbutz, que son los asentamientos en el sur, que estaban ahí. Entonces, al todos tener algo, nos unimos más. Yo creo que la comunidad incluso se activó más. Nosotros siempre hemos sido una comunidad muy pequeña, pero nos unimos más en decir cómo podemos ayudar, cómo podemos desde acá elevar nuestra voz e intentar contribuir en lo que podamos con los secuestrados, porque todavía hay secuestrados por el grupo terrorista Jamás en Gaza. Y queríamos unirnos en oración. Era uno del mensaje que comenta Loreny, era unirnos en oración para que la gente que sabemos que el pueblo dominicano es solidario, además es creyente, y que no se unieran con nosotros para la devolución, porque hemos hablado, por ejemplo, hay un bebé todavía que en este cartel dice que tiene nueve meses, porque el 7 de octubre tenía nueve meses, pero hoy tiene 11 meses, probablemente, y está todavía secuestrado en manos de terroristas. O sea, creo que la gente a veces pierde la perspectiva, pero como madre, bueno, su familia entera está secuestrada. Y hay muchísimos otros, o sea, han habido quizás en las redes sociales, la gente ha visto también. Karen, disculpa, porque veo que trajiste algunas pancartas. Al día de hoy, ¿cuántos secuestrados israelí están en manos del grupo terrorista Jamás? Tal vez si nos puedes decir, porque mencionas un bebé de nueve meses, las edades, ¿no?, que comprenden este grupo de personas. Sí, es importante. Bueno, destacar con el bebé, que creo que el bebé, si no me equivoco, Karen, y tú me dirás, fue vendido por jamás a otra organización terrorista o algo así. Esta situación es terrible, jamás, no se sabe bien si como parte de la guerra psicológica que utilizan, porque hay que recordar que son terroristas y utilizan el terror. Entonces, en uno, el primer acuerdo que se hizo, en un cese al fuego, hubo un acuerdo para liberar rehenes a cambio de prisioneros que estaban presos en Israel, terroristas que estaban condenados o estaban en un proceso por violencia, distintos tipos de violencia. En el intercambio se acordó que iban a liberar a todos los bebés. Sin embargo, Fir y Ariel, su hermano de cuatro años, no fueron liberados en este primer intercambio y el grupo terrorista Jamás dijo que se lo habían vendido a otro grupo terrorista dentro de la franja de Gaza. O sea, no sé cuántos grupos terroristas funcionan actualmente en la franja de Gaza, lo cual debería ser preocupante, no sólo para Israel, sino para el mundo entero, porque el terrorismo, lamentándolo mucho, se exporta, como pudimos ver el 9, el 11 de septiembre, perdón, en Estados Unidos. Entonces, bueno, aparentemente dieron un comunicado diciendo que primero que lo habían vendido y que no sabían que no los podían ubicar a estos dos hermanos y a su mamá y a su papá, porque es toda la familia la que fue secuestrada de un asentamiento. Y un tiempo después dijeron, también sacaron un comunicado diciendo que estaban muertos, que tampoco se sabe si es cierto, porque en el primer intercambio una persona que se daba por muerta, que también jamás la había dado por muerta, la devolvieron en el primer intercambio, por lo que no se puede creer nada de lo que diga Jamás, porque es una organización terrorista. Me preguntabas cuántas personas quedan. También se entiende que hay 129 personas aún secuestradas en la Franja de Gaza, de las cuales 11 no son de nacionalidad israelí. Todavía hay 19 mujeres, que es muy importante resaltar que han habido denuncias importantes de sobrevivientes del Festival de Música y de algunas secuestradas que regresaron de abuso sexual que está ocurriendo con las mujeres. Incluso también se habló de hombres de abuso sexual. Y hay aún 19 mujeres secuestradas en la Franja de Gaza, de las cuales no se sabe nada. Hay una chica, un video que se hizo viral también, se llama Nama Levi, que el video se hizo viral porque los terroristas la tenían en una jipeta en la parte de atrás y la bajan y se ve ella con las manos esposadas, con su pantalón ensangrentado. No sé si alguien puede entender el sufrimiento de una madre que está viendo este video viral en las redes sociales y han pasado más de dos meses y todavía no tenemos respuesta de Nama y de otras 19 mujeres que están secuestradas. Karen, una pregunta. El grupo Esto es Israel y la comunidad judía, ¿qué cantidad de personas lo comprenden en el país? Bueno, en realidad es un grupo pequeño. Fue una iniciativa, si se quiere un poco... Pequeña, se puede decir. Es una iniciativa que formamos algunas personas que queríamos, que dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para alzar nuestra voz? Porque lamentándonos mucho a veces en las redes sociales hay muchos justicieros de la paz y el mensaje este de la opresión en Palestina y todo lo que suena tan alto que nosotros dijimos, ¿cómo podemos explicarle? Sobre todo al pueblo dominicano nuestra visión de que nosotros lo que queremos es orar por la paz, queremos que los secuestrados regresen a su casa. Nada de esto estaría pasando. Es una guerra que comenzó el grupo terrorista y si bien hay una historia muy amplia que viene de muchos años atrás, pienso que toda persona de bien tiene que compartir el mensaje de que nada, nada en el mundo justifica el terrorismo. Nada. Recuerdo en la universidad cuando yo estaba que estudiamos el grupo ETA en España, que tenían un mensaje de liberación también y el terrorismo no puede ser un camino válido. Entonces nos unimos para intentar llevar un mensaje de paz, pero en realidad somos pocas personas que estamos intentando compartir información que se está viendo en el mundo. Karen, hay una realidad que nosotros mismos hemos tenido que experimentar. Cuando yo presentaba el video de Esto es Israel la semana pasada, inmediatamente se me activaron muchísimos grupos, inclusive grupos propalestinos que no conocía. En esta ocasión acabo de decir la palabra palestina porque en el tiempo que tenemos hablando no se ha mencionado nada contra los palestinos, sino contra Hamás. Y empezando por ahí, aclarar que si es que Israel tiene algo contra los palestinos o es directamente contra Hamás y sobre todo los mensajes de odio de liberen a Palestina y de otros temas porque entienden que es desproporcional lo que está pasando. Luego de que a Israel lo atacaron el 7 de octubre y mataron a más de 1.300 personas, pero que Israel lleva miles y miles de muertos en la franja de Gaza. ¿Qué puede responder a eso? Bueno, es un tema muy complejo y las redes. Primero, hay mucha desinformación y mucho desconocimiento. Entonces es muy importante. Incluso el otro día había un post que decía qué hace que la gente quiera opinar sobre el conflicto entre Israel y Gaza cuando la gente no opina sobre otros conflictos. Y aquí hay un tema muy importante. Israel siempre ha sido juzgado con una vara mucho distinta a cualquier otro país. Sí es cierto, hay un sufrimiento terrible porque toda guerra lleva un sufrimiento y hay sufrimiento de ambos lados. Es innegable que el pueblo palestino está sufriendo, pero está sufriendo porque jamás es un grupo terrorista que lidera y de hecho es el gobierno legítimo en Gaza, pues legítimo para los palestinos. Entonces, cuando hablan de proporción, ¿qué es proporción en una guerra? Es como cuando los aliados atacaron quizás Alemania o Polonia en la Segunda Guerra Mundial y que el mundo entero se hubiese unido a decir que los nazis están sufriendo mucho por el bombardeo. Bueno, sí, evidentemente es una guerra. Hay un objetivo claro que es importante aclarar que el objetivo no es venganza. Israel no se está vengando por lo que sucedió el 7 de octubre y entonces está entrando a matar palestinos indiscriminadamente. Eso no es cierto. Israel tiene un objetivo que es acabar con el grupo terrorista jamás porque tienen la amenaza, porque además los líderes, que también lo pueden encontrar en las redes, han amenazado abiertamente con que esto, incluso la palabra que utilizaron es que esto era solo un ensayo y que piensan repetir lo que sucedió el 7 de octubre. Entonces, vivir con una amenaza en el patio trasero. ¿Quién podría vivir si alguien entra a su casa, lo ataca, viola a sus mujeres, decapita a sus bebés? Porque hay pruebas de que han quemado vivos y han decapitado a inocentes que vivían en estos asentamientos, que no tienen nada que ver con política. Precisamente es importante resaltar que la gente que vive en esa área, en el sur, es gente, lo que en Israel se llama de izquierda, que es un concepto un poco distinto, que cree en la solución de dos estados, que piensa que los palestinos merecen un estado y se les ha hecho muchas propuestas a los palestinos que jamás, como tú dices, porque es importante diferenciar, las han rechazado. Entonces, la gente que vivía en el sur, la mayoría trabajaba en proyectos de paz, que intentaban llevar agua o posibilidad, una mejor vida, porque la gente que vive ahí, como muchos otros israelíes, quizás no todos, evidentemente, creen en que la única manera que haya paz es que haya una convivencia y que los palestinos también tengan un estado. Entonces, ese es un sentir de muchos judíos y muchos israelíes. ¿Está de acuerdo la comunidad judía en República Dominicana con que ambas partes tengan su estado? Es que, claro, Israel, y nosotros apoyamos a Israel, ha presentado en la mesa muchísimas propuestas. La primera fue en 1947, cuando la ONU hizo una resolución, y la resolución no era un estado Israel únicamente judío, era una resolución para dos estados compartidos, mitad palestino y mitad judío. Los judíos aceptaron esta resolución y dijeron, está bien, vamos a quedarnos con la mitad, y los palestinos no, y el pueblo árabe entendió que Israel no tiene derecho a existir, que ahí es donde está el punto. Todos tenemos derecho a existir, entonces, para que haya convivencia, necesitamos poder entender que ambos tenemos el derecho, y jamás, no los palestinos, pero jamás entiende, porque además lo ha dicho públicamente, de que Israel no tiene derecho a existir, y los slogans que la gente repite en las redes, como tú decías, llaman abiertamente cuando dicen desde el río hasta el mar, Palestina será libre, eso lo que quiere decir es que quieren eliminar a Israel, porque Israel está entre el río y el mar. Entonces, si no hay un entendimiento de que ambos podemos convivir, pues es muy difícil llegar a la paz. Karen, dentro de esta comunidad que vive aquí en la República Dominicana, que independientemente ha sobresalido en este espacio, ¿hay una ruta de trabajo, hay un pensamiento de seguir visualizando temas? Es decir, ¿qué viene? ¿Qué se proponen? Bueno, nosotros en realidad, nuestro camino es el camino de la paz, y lo repetimos. Entonces, cualquier mensaje en donde nos podamos unir, y en muchísimas actividades hemos trabajado aquí con la iglesia, la embajada de Israel incluso es muy unida con muchísimas alternativas, seguir trabajando para que regresen los secuestrados a casa, es nuestro objetivo, alzar nuestra voz, es súper importante, llama la atención como la gente que está llena de odio, alzan su voz y nos mandan mensajes en este video, que en realidad lo único que dice el video viral es que nos ayuden a orar para que esta gente que está secuestrada todavía en Gaza puedan regresar a sus casas. Ese es nuestro mensaje. Y nos inundan, él es Hersh, su madre, incluso su madre que se llama Rachel, Raquel, que se ha hecho muy viral por sus videos, hablaba algo cuando tú dices de proporcionalidad, ella mandó un mensaje que me pareció hermoso, dice, dice, en la competencia del sufrimiento no hay ganadores. Si acá no hay, todos están sufriendo, eso es una realidad. La única razón, y para volver a lo que decías de la proporcionalidad, es que en Israel no hay tantas bajas, es porque Israel ha invertido millones de dólares en un sistema autodefensa que se llama el Iron Drum, que protege a los israelíes contra los ataques indiscriminados, porque han caído, quizás la gente no lo sabe, pero jamás ha lanzado más de 10 mil cohetes en contra de Israel. Y las poblaciones han tenido, hay muchísima gente desplazada que han tenido que ser desplazadas. Entonces, no hay más destrucción en Israel como lo que sí estamos viendo en estos momentos en Gaza, porque el sistema de protección ha evitado que esos cohetes caigan en Israel. La cúpula de hierro. La cúpula de hierro. Gracias por la traducción. Claro que sí. Bueno, Karen, se ha hablado mucho del tema desproporcionado, porque cuando se habla de las cifras, y las cifras que tiene, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, en comparación, tú nos mencionas ciento y algo de personas que están secuestradas, ¿no? Pero cuando se ponen a ver, y los niños descapitados y todo eso, pero según la cifra de la ONU, Palestina, niños palestina han muerto más de 3 mil, unos 3 mil 800, 3 mil y pico. Entonces, cuando se habla de proporcionalidad, entiendo el tema de que hay bajas en ambos lados, pero cuando te pones a ver, tal vez lo que ve la comunidad internacional, te lo digo porque también lo veo, es que es como si fuese que Israel no está siquiera midiendo hacia dónde van sus cohetes, sus misiles o las balas, porque decir más de 3 mil niños fallecidos, es, ante los ojos de la comunidad internacional, alarmante, terrible. Entonces, ¿cómo ustedes responden a eso? Es que nada de esto estaría pasando si jamás no hubiera atacado, eso es importante decirlo. O sea, no hubiese habido un ataque terrorista y no hubiese habido muertes en gas. Es importante que la gente entienda, y bueno, cuando mencionas a la ONU también parte de la indiferencia del mundo, creo que es importante hablar de que la ONU, en una opinión muy personal, es parte de organizaciones corruptas que se ha demostrado, han sido vergonzosos a su participación, y esto es una opinión que elevo la voz como una crítica a UNICEF, a la UNRRA, que es la organización de la ONU que se encarga de los refugiados palestinos. Se ha visto corrupción, se ha visto que están involucrados en temas de terrorismo. Bueno, tardó dos semanas para que UN Women, que se supone que manejan los temas de violencia sexual, levantaran su voz y dijeran, sí, es cierto, hubo violencia sexual contra mujeres israelíes. Entonces, las cifras, también es importante decirlo, sin querer negar, porque es innegable, o sea, de verdad que yo creo que como judía, como ser humano, no como judía, es innegable que hay un sufrimiento en Gaza y que hay muchísimas muertes. Pero los responsables, los únicos responsables de las muertes es el grupo terrorista jamás. Primero, por el ataque que iniciaron. Segundo, porque ellos se esconden precisamente, y eso también se ha visto muchísimo, de que lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ahorita acaban de tener como testigo a uno de los directores de uno de los hospitales en Gaza, donde demuestran que los hospitales son bases terroristas. Entonces, los terroristas no se preocupan, no solo, no les importa no solo matar israelíes, sino que tampoco les importa la muerte de su propia gente. Lamentándolo mucho, así funciona el terror. Ellos tienen túneles, oficinas y funcionan desde hospitales, desde las zonas más pobladas, precisamente, en Gaza, porque saben que Israel los está buscando y saben que este sufrimiento es parte de su narrativa, que ellos mismos están buscando. Entonces, como te digo, las muertes son terribles de ambos lados y existen, es cierto. Pero los números, además, también los da el Ministerio de Salud de Hamás, de Gaza. Pues el Ministerio, ¿quién es el Ministerio de Salud en Gaza? Jamás. ¿Quién es jamás? Un grupo terrorista. Entonces, estamos comparando la palabra de un grupo terrorista contra la palabra de un Estado. Entonces, es muy difícil saber primero si las cifras son ciertas. Aunque a mí no me gusta hablar de cifras, porque yo soy nieta de sobreviviente de holocausto. Y cuando uno dice, es que murieron 6 millones de judíos, entonces a veces la gente dice, no, no fueron tantos. Es que no importa las cifras, son 6 millones de personas. Son, no importa las cifras, son personas y son niños que están muriendo inocentemente, pero el único responsable, y como miembra de la comunidad judía puedo decir que el único responsabilidad, el único responsable por todo el sufrimiento que está habiendo en este momento es Hamás. ¿Visibilizan desde la comunidad judía quizá una solución pacífica al conflicto? Una salida que no sea la eliminación, por ejemplo, total de Hamás. La eliminación de Hamás. O sea, si se contempla una probable negociación. Lo que pasa es que básicamente todo lo que se plantea es, bueno, el Estado es Hamás, se esconden bajo esto. Entonces, no se contempla llegar a una negociación, y creo que entiendo la pregunta de Carlos ahí, porque entonces van a exterminar a todo el pueblo palestino. Y sería como repetir lo que pasó básicamente con el holocausto. Porque si ellos se esconden en escuelas, en hospitales, en ciudades pobladas, vamos a suponer, y seguimos mandando cohetes, misiles, no solamente vamos a atacar al grupo terrorista, sino que vamos también a eliminar básicamente al pueblo palestino. Bueno, es importante resaltar que según cifras recientes, 30 mil, jamás cuenta con 30 mil militantes terroristas en la franja de Gaza. Entonces, hay muchísimo terrorismo ahí. Entonces, yo te pregunto, ¿está contemplado no acabar con Hamás? Bueno, tú podrías dormir tranquilo, no sé si eres padre, pero cómo y no, tú podrías dormir tranquilo si en el patio trasero tienes una gente que te está diciendo, voy a ir a violar a tus mujeres, voy a secuestrar a tus hijos, voy a matar. La verdad es que no, Israel no puede tener esa amenaza. Y no solo Israel, el mundo no debe tener, o sea, definitivamente concuerdo en que hay que eliminar a Hamás, porque es una amenaza para el mundo, es un grupo terrorista, o sea, quiero repetirlo. Su alternativa de paz es el terror. Y nosotros creemos, yo, y puedo hablar en nombre del pueblo judío, creemos que el terror no es un camino para la paz. Que sí creemos que hay alternativas para la paz, claro que sí. Por eso es que Israel ha presentado sobre la mesa y ha aceptado muchísimas ofertas de paz, incluso con Egipto. Israel entregó la península del Sinaí, que no sé si saben, que es rica en petróleo. Y la entregó a cambio de un acuerdo de paz que se hizo, y hay paz con Egipto desde ese entonces. Entonces, y ha habido paz con todos los países árabes, o sea, eso es una muestra de que Israel quiere paz. Porque hay paz con muchísimos países árabes que son vecinos, pero Hamás ha dicho una y otra vez que ellos no quieren paz, que ellos quieren eliminar al Estado judío. Y eso no puede ser. ¿A dónde nos vamos? Y compararlo, y disculpa que te diga, pero comparar esto con el holocausto, te lo digo como sobreviviente. Yo crecí con las historias del holocausto, para mí no son historias de películas. No sé si ustedes vieron la lista de Schindler, pero la lista de Schindler, yo crecí porque además en Venezuela, la comunidad judía en Venezuela se formó con sobrevivientes del holocausto que llegaron a Venezuela. Entonces, una de mis mejores amigas es nieta del señor Sigmund Rotter, que está incluso si buscas la película, la aparece en la película al final, cuando aparecen. Entonces, yo escuché la lista de Schindler de él directamente. Esto no tiene nada que ver con el holocausto, esto es un Estado que está peleando por su derecho y defendiendo su derecho a existir cuando sus enemigos quieren destruirlo. Entonces, creemos en la paz. Yo creo en la paz. La gente que vivía en el sur, como te digo, tuvieron iniciativas. Hay un caso que lo compartimos en las redes sociales, lo compartí en mi cuenta, que es Karen Koenig 3G. Y 3G es porque soy la tercera generación de sobrevivientes del holocausto. Y precisamente, desde hace un tiempo, incluso antes, o sea, yo abrí esto porque pensaba que hablar sobre el holocausto iba a ayudar a combatir el antisemitismo que hay en el mundo, porque hay muchísimo antisemitismo, hay muchísimo odio disfrazado de humanismo de una causa palestina, que la causa palestina es válida, los judíos la estamos de acuerdo y la aprobamos. Lo que no vamos a aprobar es el terrorismo. Excelente, Karen, de verdad que sí. Invita a la gente a que siga esto es Israel. Claro, esto es una visión y nos encanta también que nos acompañen en esta cuenta. Se llama Esto es Israel, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Mi cuenta personal es Karen Koenig 3G, la pueden ver ahí también. Y a debatir en paz con respeto es importante porque la gente... Han habido ataques que creo que no van con el tono de esta cuenta, que es transmitir un mensaje de paz, de unirnos, pidiendo, como decía, para que ellos puedan regresar a sus casas. Y cuando jamás devuelva a todos los secuestrados y estén de acuerdo en que el terror no sea un camino para la paz, en ese momento va a haber paz. Así es. Gracias a Karen Koenig, miembro de la comunidad judía en la República Dominicana y del grupo de Esto es Israel. Síganlo en las cuentas de redes sociales. Con Karen vamos a una breve pausa comercial. En breve recibimos aquí, en esta víspera de Navidad, nada más y nada menos que a Monseñor Jesús Castro Marte, quien es el obispo de la diócesis de la provincia de la Alta Gracia, y que comparte con nosotros. Así que en breve con él compartimos. Se muevan. Mi nombre es David Mahler. Mi nombre es Yadir Rory. Mi nombre es Alberto Lalo. Mi nombre es Andrea Shamis. Mi nombre es Karen Koenig. Regina Kenny. Michelle Ruthman. Kimón Fellman. David Meister. Y soy parte de la comunidad judía de la República Dominicana. En 1938, en la conferencia de Biang, 32 países se reunieron para discutir sobre el tema de los refugiados judíos europeos. Ninguno de ellos abrió sus puertas para los judíos. Solo República Dominicana permitió la entrada de los refugiados judíos en el momento más oscuro de nuestro pueblo. Como judía, tenemos una deuda histórica con República Dominicana. Gracias, República Dominicana, por hacer de tu tierra un hogar para nosotros cuando más los necesitamos. La República Dominicana es un país de valor y creyente en Dios Todopoderoso. Dios siempre obra por el bien en cualquier lugar del mundo. Que todos somos hijos de un solo Dios. 240 personas de 33 nacionalidades diferentes fueron secuestradas el 7 de octubre por el grupo terrorista Jamás. Aún quedan 137 personas por regresar a sus casas. Cientos de familias están esperando que liberen a sus seres queridos desde la franja de Gaza. Hoy queremos pedirte tu ayuda una vez más, para que juntos seamos la voz que pida por su pronto regreso a casa. Ayúdanos orando por ellos y su regreso a casa. Ayúdanos compartiendo este mensaje. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Libérenlos ya.